Muy buenas, gente, es Guarchi. Estamos aquí en Nuevo Dino, nada. Acero, tú, el. Acero, con... Quirón, nos toca contra... ¡Bamana! Vamos a salir contra Bamana, a ver qué tal sale la partida. Y vamos allá, vamos allá. Empezamos contra un Bamana, no sé cómo estaremos, eh. No sé cómo estamos contra Bamana. Creo que no estamos mal del todo. La verdad, creo que no estamos mal del todo. Creo que... Podemos... Aguantar bien. El early y tal, tiene un poco más de daño que nosotros. De surty deberíamos poder escapar bien con el dash. Así que bueno, creo que bien. Creo que bien. No hay que rayarse mucho. Hay que jugar bien. Hacer una buena build y ya está. Contra Bamana probablemente tengamos que hacer... Bueno, es que necesito con esta build sin hacerme el Asi. Demasiado loco. Tendré que hacerme Asi probablemente, pero tengo que hacerme luego un Berserker. Probablemente para defensa física también contra el Bamana. Va muy bien. Como para no hacérnoslo. Y bueno, se ha hecho... Vale, va a hacerse doble bufo de golpe. Va a hacerse el doble bufo. Va a hacerse el doble bufo. Y bueno, al final más o menos estaremos igual. El tío ha ido botas dos directo. Quiere ir full botas pronto. Caliz. Ok. En principio no he perdido ni un solo minion. Y me he hecho un campamento de más realmente. O sea, de experiencia no he perdido ni un minion. Farme obviamente he perdido aquí. Me he hecho un campamento de más. Porque me he hecho los pequeñajos míos y ahora voy a hacerme los del medio. Pero el tío quiere tener botas tres lo antes posible simplemente. Va sin starter. Parece un poco loco ir sin starter porque los starter... El attacker blessing es muy bueno. O sea, no quiere hacérselo. Pero es raro la verdad. La verdad es que es raro. No os voy a engañar si os digo que es raro. Vamos a vaquear. Ya vamos bien. Nos preparamos para el red. No sé cómo estamos para el red. Pero bueno, creo que normal. Ni bien ni mal. Decente. Sale ya en 10. Quizá llegue un poco tarde. Si el tío lo está esperando. No, no lo está esperando. Vamos a pusear pues. Y le vamos a meter la torre. Que era la idea. Y bueno, bien. Dios, lo he reventado muchísimo. Si no muere es porque mira. Porque es más duro que la hostia. El puto pick de mierda. Pero. Vamos. Hemos partido la cabeza. Tiene blink. No tiene mucho mana por eso. Vale. Bien, bien, bien. Hemos hecho un buen cancel de back aquí. Otro bueno. Y aquí es mentira. No voy a hacer esto. Quería pusear la wave rápido y ya está. Tengo que vaquear yo aquí igualmente. No podemos hacer mucho. Creo que no. Creo que ha cancelado el back para hacer el blue. Pero no estoy seguro. Parece que no. Parece que no la había cancelado. Sí, sí, sí. La había cancelado, sí. Hacele perfecto entonces. Está yendo al red. Yo no tengo el red. O sea, no estoy yendo al red ni nada. Está perdiendo un montón de wave. Por ir a ese red. Y se va a quedar muy seco de mana encima. Me lo llevo yo encima. Buah. Esto lo ha salido mal. Lo ha salido bastante mal. Aunque bueno, como tiene el blue. No se queda tan seco de mana por el blue. Estamos presionando fuerte. La verdad es que estamos haciéndolo bien. Y ese robo nos ha venido de lujo. Nos ha venido de lujo. Tengo que hacer ahora muchos... Muchos campamentos y cosas. Pero bueno. He dejado un minion creo. Pero no importa. Hay que hacer muchos pufos aquí. Supongo que al final tendremos que optar por Berserker de tercero. Porque como va defensa de segundo. Si nos compramos defensa de tercero nosotros. Le hacemos que no nos pueda quitar mucho. Durante muchísimo tiempo de la partida. Creo que es lo idóneo. Creo que lo idóneo es lo correcto. Porque al final un mapana consigue daño con la defensa. Pero no es lo mismo que ir a daño. O sea, consigue daño pero no es lo mismo que ir a daño. Así que yo creo que trascendence y luego lo otro. Yo lo veo bastante viable. Vamos a hacer esto rápido. Que el tío ayuda al suyo. Perfecto. Pusheamos aquí. Estamos haciendo un buen trabajo de farmeo la verdad. Creo que estamos haciendo un buen trabajo de farmeo. Y viene a por nosotros. Pero ya está hecho todo. Viene simplemente a molestar. Y nos vamos aquí. Bueno, a molestar y a hacer el proxy ya que está. Nosotros pusheamos esto. Y ya está. Vale, a ver. Vamos, bien. Ha gastado la ulti encima. Va a tirar blink ahora probablemente. No. Pues ha sido un malplay por su parte la verdad. Porque sí que nos ha querido presionar ahí. Bien. Nos ha querido presionar bien. Bueno, quizás va a asegurar el red con eso. No es tan malo porque asegura el red. Se ha tímeado al menos. Qué putada. No tiene el blue, ¿eh? Por eso. Va a tener que ir a por el blue ahora. Yo sé que no lo tiene. Porque me he fijado antes en cuándo lo ha hecho. Así que pierde un buffo. Por lo cual no está mal. Está siendo bastante igualado esto, ¿eh? En cuanto a pérdida de buffos y tal. Más o menos estamos llevándonos los mismos. Yo le saco un poquito. Pero no sé quién gana en late. Supongo que Bamanat tiene más las de ganar que yo. Pero yo puedo escapar bastante bien de él. Y eso es muy bueno. Porque luego tengo posibilidad de ello también, ¿eh? De reventar. No hay por qué ser pesimistas. Estamos bien. Va a ir a por la trascendencia ya. Ahí viene a molestar. Vamos rápidos. A hacer esto. Ahí viene. Joder, me he hecho contra una skin invisible. Qué molesto. Qué molesto. No gasto el dash simplemente porque si no sé que va a tirar ulti. Y tampoco quiero regalar tanto, ¿no? Vamos a robar aquí esto. Al final acabamos nosotros metiendo más presión, ¿eh? Con la tontería. Estamos metiendo buena presión. Yo estoy consiguiendo la pasta. Hasta los 2.500 podemos estar bien. Que 2.500 conseguiremos ya el Berserker. 40 de protecciones, buen ataque speed, penetración, de todo. Ahora cuando vea que no están, pues tirar daspa aquí a lo mejor. Pero ya va tarde. Lo que llevo hoy tarde es con este red. Este red no tengo chance de asegurarlo. Aunque ya se ha ido simplemente al push porque ha visto que ha fallado el combo y ya está. Ha hecho bien. Y yo ya digo que tengo que timearlo y ya está. No debería hacer mucho más aquí. Thorns. Tiene blink todavía. Voy a alejarme más. Que asegure el buffo pero que no me mate. ¿Qué coño he escuchado, tío? He escuchado un ruido random y me ha asustado. Vale, con esto estaremos mucho mejor. Porque con esto lo que hacemos es evitar que nos pegue tantísimo. Aquí tendremos que comprar ahora entre un sprint. Y un ankh. También estoy dudando. Entre sprint y ankh estoy dudando. Los dos son muy buenas opciones. Quiero ambos. Y no puedo tenerlos. Tengo shill que está muy bien ya. Vale, con esto estaremos muy bien ahora con berserker, ¿no? A ver cuánto le meto. Bastante más, ya os lo digo. Y el power queda esto. 40 de power con 30 de protección física. Está súper bien. Es un ítem muy bien. Muy bueno, la verdad. Tengo que entrarlo en combate todo el rato para que no tire blink. Ahí está. Estoy muerto. He podido limpiar la wave al menos. Ha sido una buena ulti por mi parte. Pero me ha reventado a básicos de 150 sin poder tirar dash. Me he muerto y ya está. Sprint con Sprint. Escapó del, pero va por fatalis. Así que... Bueno, Sprint supongo que será lo mejor igualmente, ¿no? Sí. Sprint es lo mejor. Tenemos que ir a por así también. Necesito algo de lifesteal. Me ha hecho un poco de poke. Con eso ha sido justo suficiente para matarme. Ha robado el speed, supongo. Pero, bueno. Es que tenía el speed y tenía el... El speed ese me ha jodido mucho que lo tuviera porque tenía demasiada movilidad con el speed y con la ulti. Me ha metido el low. Tenía que haber tirado yo mi 1 instant y ya está. Parece que voy a perder la torre solo. Está bien. Y no sé si la voy a perder directamente. Puedo aguantar un poquito. El tío sin ulti no es lo mismo. De hecho, voy a presionar aquí yo un poco ahora. Siempre hay que aprovechar cada momento. Ok. Estoy simplemente ganando tiempo. Solo le meto el low. Y seguimos. Si os fijáis, no está tirando la torre. Es posible que me acabe matando en algún momento. Tampoco está claro. Voy a derretir osporina aquí. El problema es el cooldown ahora mismo. El cooldown me está jodiendo mucho porque tiene las skills demasiado pronto. Ahí no he podido pushar la wave entera. Y bueno, hemos muerto pero tampoco pasa nada. Tampoco pasa nada. Estamos intentando simplemente farmear waves. E intentar que duráramos lo máximo posible la torre. Y no sé si se regenera ya. No me sale cuando se regenera. No apuntaban haber limpiado bien. Tenía que haber tirado la ulti quizá para limpiar los que quedaban. A ver, perdemos la torre. Ya está. No pasa nada. No pasa nada. Podemos aguantar bastante pero no suficiente como para... Es que es un problema. Es un problema albamana. Porque el tío aguanta el dash simplemente y ya está. Y ahora cuando tenga fatality va a ser más peligroso todavía porque... No tengo manera de quitarmelo de encima. Solo con el dash, ¿sabes? Es lo malo. Necesito llegar a full build si quiero reventarlo y no voy a llegar pronto así que... A ver si consigo ese speed. Tengo que pillar así para el lifesteal. Y aún así... Aún así no sé si es lo mejor tampoco. Esto sale ya. El tío está viniendo a saco. O sea que no le hago poco daño, si os fijáis. El daño no es que sea el problema. Si el problema es cuando tira la ulti sobre todo. Porque daño hago bastante. Daño hago bastante. O le queda un poco al fire. Vamos a ir a por el asi primero. Y quizá me compró algo más. Como unas 15-6. 15-6 tampoco es lo mejor contra él porque no tiene excesiva vida. Pero bueno, es un buen ítem. Lo que pasa que Atalanta también está bien. ¿Cuánta defensa tiene? Tampoco tiene tanta. Pero está bien desde luego. Tóxic tengo que ir. Tóxic en realidad. El play correcto es la Tóxic. Me da movilidad. Que es lo que necesito ahora mismo. Necesito la movilidad. Como el comer. Aquí tengo que ir con cuidado porque voy a tirar blink. Yo no tengo el dash todavía. El cooldown me está pesando. No sé qué hacer contra eso. Pero el cooldown me está pesando mucho. Muerto. Se ha confiado. No ha visto bien su vida. Y esto es Fénix para nosotros. Esto es Fénix para nosotros. Se ha confiado demasiado. Yo hago buen daño. Y ahora con el Atalanta supongo que haré más todavía. Bueno, pues tengo que ir Tóxic. Con el Tóxic haré más todavía. Y sobre todo que se pondrá anti-healing. Que a lo mejor lo puede llegar a matar incluso. Y bueno, muy importante haber tirado esto, la verdad. Tiro el dash para conseguir power. Y ahora nos vamos de aquí porque si no morimos. Vale, perfecto. Vamos a bajar aquí. Tóxic ready. Buen ataque speed. Buen daño. A ver si pillamos ahora el speed también. Viene aquí, eh. Viene aquí a saco al speed. Vamos a pegarle un poquito por el camino. Ya le hemos reventado por el camino, ¿oís? Media vida en un segundo. Ahora ya no se puede confiar. Ahora tiene que ir con cuidado porque tengo encima los firemins a mi favor. Tío me quiere baitear aquí el dash, yo creo. No voy a caer. Y creo que le puedo matar ahora mismo incluso. Pero si tira zon, si ulti no estoy seguro del todo. Así que... Vamos a aprovechar los firemins y ya está. Son nuestra carta. Jugamos la carta a los fireminions. Que para eso hemos conseguido hacer un buen play en un buen momento para asegurar este fénix. Vale. Putada tengo que irme de aquí. Tiro sprint aquí, creo que escapo. Si escapo, sí. Perfecto. He escapado bien de eso. Necesitaba escapar de eso. Y ahora me curo. No tiene ulti. No sé si ha tirado algo más. El blink me ha tirado 100%. Y está bien esto. Ha estado bien. Sin blink ahora mismo el tío no puede presionarme tanto. Vale. Podemos presionar aquí más todavía parece. Ahora que podemos tirar el fénix abajo. O sea, el fénix, el titán. Yo creo que puedo iniciar aquí ya directo. El tío sabe que puedo. Entonces quiere arriesgar. Y tiene que arriesgar. Pero victoria para nosotros. No ha podido con nosotros. Hemos hecho una buena build. Le hacíamos bastante daño. Era hecho una build bastante agresiva. Y bueno, pues hemos conseguido escapar sobre todo de su ulti. Que era lo importante. El sprint ha sido la compra clave. Y la toxic también para esa movilidad extra. Para que no nos pudiera matar. Y uff. Menos mal, menos mal la verdad. Porque no pintaba nada bien la partida. No pintaba nada bien. Cuando ha empezado a llevarse kills y tal. Pintaba complicada. Pero bueno. GG buena partida para nosotros. Victoria con Quirón. 15.000 daño a 12.000. Bastante close. Y la partida en general ha estado súper igualada. Pero bueno. Hemos jugado luego bien nuestras cartas de Serranged. Y creo que ahí ha estado. Ahí ha estado. Los fire minions y el Serranged. Han sido la clave sin duda. Así que poco más chicos. Esto es todo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos la próxima. Necesitario. Hasta luego.